Hoy 9 de enero, este es el resumen de la Agenda Noticiosa. Bienvenidos a En Tres Puntos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua desterró a 222 reclusos considerados como presos políticos, quienes fueron trasladados hoy a Washington, Estados Unidos. Mientras tanto, el Congreso nicaragüense reformó la Constitución para quitarles la nacionalidad a los desterrados. Entre estos se encuentra la periodista Cristiana Chamorro detenida en 2021 cuando se postuló como candidata presidencial. La Corte Suprema de Justicia dio trámite al antejuicio contra el juez noveno Carlos Ruano tras una denuncia de la Fundación contra el Terrorismo, quien señaló que Ruano denunció a la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin, en la sede de la extinta CICIG. El caso contra Stalin, por supuesto tráfico de influencias, fue cerrado el año pasado por el juez décimo, Víctor Cruz. Por segunda vez consecutiva, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se reunieron a puerta cerrada con los fiscales de los partidos políticos. La presidenta del Tribunal, Elizabeth Valencia, justificó que la restricción fue decidida por la mayoría de las organizaciones políticas. Sin embargo, el artículo 35 de la Constitución Política establece que es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho. Y hoy a las 7 de la noche no te pierdas el programa Punto de Encuentro con Marielos Monzón y Ben Kei Ching. ¡Nos vemos!